La doctora Gabriela Novello se refiere hoy a una de las técnicas más eficaces para tratar la alopecia. Nos habla sobre la técnica FUE. La técnica FUE es novedosa, es una técnica que se realiza de forma ambulatoria en bloque quirúrgico y consiste en el microimplante capilar. La técnica se realiza mediante la extracción de unidades foliculares, unidad por unidad, de una zona donante, que la zona donante habitualmente es de la región occipital y de la región temporal. Y en el mismo día también se realiza la clasificación de los mismos, o sea de las mismas unidades foliculares y la aplicación de las unidades foliculares en el área receptora, o sea en el área de alopecia, tanto en pacientes femeninos como en pacientes masculinos. La duración de este tratamiento es aproximadamente 6 horas. En cuanto al postoperatorio, es un postoperatorio que no genera limitación en las actividades laborales y sociales del paciente. Lo que hay que mencionar es que hay que suspender actividad física por 15 días y hay que evaluar la evolución de la implantación con lavados supervisados por personal médico. En conclusión, hay una gama importante de tratamientos que se manejan de tratamientos médicos como tratamientos quirúrgicos y la cirugía hoy en día indicada para el microimplante capilar es la técnica FUE. Es una técnica segura que se realiza en bloque quirúrgico bajo anestesia local, que no genera limitaciones sociales en el postoperatorio y que logra muy buenos resultados en el postoperatorio, así como también una mejoría estética y natural del paciente.